Hoy martes, 8 de octubre, abrimos Andalucía Información.es con una noticia que hemos conocido a primera hora de la mañana y que está vinculada con el caso ERE, y es que agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desarrollan una nueva operación vinculada al caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya. Hasta el momento, se ha detenido Enrique Rodríguez, exgerente provincial del IFA y alto funcionario de la Diputación Provincial de Sevilla. En Andalucía, también destacamos que el PSOE Andaluz celebrará a finales de noviembre el Congreso Extraordinario para elegir a Susana Díaz como secretaria general en sustitución de José Antonio Griñán, quien dejará también en ese momento el escaño en el Parlamento Regional. Ya en las portadas de Huelva y Córdoba, recordamos que hoy se cumplen dos años de la desaparición de los hermanos onubenses Ruth y José, asesinados ese mismo día por su padre José Bretón. Precisamente, Bretón, que fue trasladado este sábado desde la cárcel de Alcolea, en Córdoba, a la cárcel de Villena, en Alicante, ha sido sancionado por instituciones penitenciarias a tres meses sin recibir paquetes tras pasarle a su familia dinero entre la ropa. Por otro lado, Viva Campo de Gibraltar da a conocer que el Partido Andalucista ha anunciado que rompe el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de San Roque. En la portada de Jaén destacamos que la apuesta de Decathlon por esta ciudad es firme y está cada vez más cerca. La firma francesa irá en Jaén de la mano del Centro Comercial del Grupo Alvores, proyectado en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana frente a la Universidad de Jaén. Desde Sevilla, resaltamos que el presidente del Sindicato Médico de Almería, Nicasio Martín, ha relacionado a la intespectiva alta hospitalaria que se le dio en el Hospital Virgen de Rocío al joven polaco de 23 años que falleció horas después en un albergue municipal de Sevilla a la presión intensa a la que están sometidos los facultativos del sistema andaluz. En Marbella, Sergio Ruiz ha acordado el ingreso en prisión del ex edil de Grupo Independiente Liberal Francisco Javier Lendínez. Fuentes judiciales han informado que el magistrado ha dictado una orden de ingreso en prisión preventiva para Lendínez por riesgo de fuga. En Jerez, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha admitido la necesidad de intervenir en tres puentes situadas en el entorno del arroyo de Buitrago para minorar los efectos de las avenidas de agua en el río Guadalete. Así, Viva Cádiz da a conocer que hoy en día ya existen aproximadamente 548.600 familias monoparentales en España, unas 15.000 de las cuales se encuentran en la provincia gaditana. Más noticias al minuto en andalucinformacion.es. Más noticias al minuto en el río Guadalete. 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 Gracias.